Arrancan las competidoras, la partida es algo mala para la número 6, Made It, se queda junto a la número 13 en los últimos lugares, saltar rápidamente por la parte externa, la lleva Party Ready a tratar de tomar la punta por el paso con Duntans y viene a presionarla, en el tercero aparece Paul Inman Hart, en el cuarto por el centro aparece la número 4, Lukin Spunkin, luego trata de movilizarse por la parte externa Made It, junto a ella aparece el 9, Tixituris, dejando un poco más atrás en la número 7, la llegó a Performance Anciari, dejando en el antepenúltimo, Manitouli Island penúltima para el 5, la llegó al 9, mientras que la número 3, I Have Courage, está en el último lugar, 22-4, el primer cuarto de milla, Paul Inman Hart, se va a la punta con Duntans, queda en el segundo, en el tercero Party Ready, en el cuarto intenta colarse por la parte externa, la llegó a Tixituris, en el quinto por la baranda aparece Lukin Spunkin, tratando de buscar un pase, hace lo propio Mike Eats por fuera, desde el fondo intenta acercarse la número 7, por la parte externa, Paul Inman Hart, está adelante, la presión por la parte externa de Tixituris, trata de colarse el 4, Lukin Spunkin, por primera línea, cuando ingresan ya a la recta final de Little Park, es la cuarta competencia de la tarde, Paul Inman Hart, está adelante, la presión ahora de Lukin Spunkin, que trata de buscarla por segunda línea, contra Paul Inman Hart, que se defiende con Tahila Pustina, insiste Lukin Spunkin para el segundo, atropea Mike Eats para el tercero, pero está crecida, la pupila de Lazy Gaudet con Tahila Pustina y se le viene hasta la raya, ganó Paul Inman Hart, segundo Mike Eats, tercero Lukin Spunkin, cuarto para Fire at Midnight.